La influencer Araceli Ordaz, a quien sus seguidores conocen como Gomita, declaró en redes sociales el diagnóstico médico del que muchos tenían rumores. La payasita que se dio a conocer luego de aparecer en Televisa, realizó un video en vivo a través de su cuenta de Instagram para explicar que se detectó al parecer vértigo y aseguró que esta enfermedad surgió debido a que ha estado sometida a mucho estrés pues está buscando trabajo. Tengo una mirada muy extraña, tengo los ojos caídos, resultó que se alteró algo en mi sistema y hace que no se conecte mi cerebro con el oído y no tengo equilibrio, tengo vértigo, es una cosa muy extraña, todo fue por estrés, estoy buscando mucho trabajo, dijo la famosa payasita.